En esta ocasión, que nos encontramos aquí en la gancha 4, de paso tenés, por la categoría octava, el torneo de Montecarlo entre Moreira Gabriel y Villanueva, aquí lo tenemos, a Gabriel, vamos a seguir un poquito de esos juegos para ver cómo se mueve. El torneo de Montecarlo Una pelota mala y se lamenta Y se pregunta por qué Gabriel, eh Un poco enojado con sí mismo Bien, en el interior Ha sido para Viñuela Y ahora lo tenemos acá en el servidor Vamos, ahí va La pelota ha sido mala Y estamos 15-0 R es una evolución Y número Y ahora estamos 30-0 Estamos observando Excelente, excelente evolución de Slice Y esto es 40-15 Vamos a ver si está que malo Vamos con el segundo Muy buenísimo Y bueno, esto es game para Moreira Y esto ha sido todo por este partido Lo vamos a dejar continuar Mi nombre es Facundo de Los Santos Y podrán ver esto por circuitotenis.com